En Nueva York viven miles de hispanos que temen ser deportados por el gobierno de Donald Trump. Mirna Lascano es una de ellas. Nació en la Ciudad de México y vino a Estados Unidos a buscar mejor calidad de vida. Fue deportada una vez, pero logró regresar. Con tristeza narra que no recibió buen trato de autoridades mexicanas. Por ejemplo, cuando somos retornados en los consulados que están en la frontera, que nos reciben, pues nos tratamos con esos protocolos muy estrictos y nos sentimos muy vulnerables. La denuncia de Mirna fue escuchada por el alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien vino a Nueva York para presentar a coaliciones de migrantes la aplicación telefónica llamada CDMX Contigo. La app permite que un migrante deportado a la Ciudad de México lance un llamado de auxilio. Lees aquí tu primera llamada, le pides al locatel que te enlace al número que tú quieres marcar y te conectan con tu familia en Estados Unidos. Al llegar a CDMX, el migrante recibirá ayuda. Tenemos casos reales, casos efectivos ya de apoyo con esta aplicación. Está en el sistema Android, está en iOS también. Es gratuita, les pedimos que la bajen, que la conozcan y que vean todos los servicios que ofrece la Ciudad de México ahí. Desde la Ciudad de Nueva York, informa Martín Andrés Carreón López, enviado especial.